Por iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, los directores, secretarios de varias entidades con sus equipos estamos haciendo recorridos todas las semanas en las diferentes localidades. El día de hoy estamos recorriendo Los Molinos y Gobaroba, barrios que durante muchos años aclamaban diferentes intervenciones. Estamos recorriendo segmentos viales que ya están en construcción, parques que iniciarán muy pronto. Con integración social se anuncia la reapertura de varios comedores comunitarios, comedores que están en proceso de contratación. Están dejando de testar servicios sociales. No podemos dejar que desinformen a la gente, aquí todos los programas sociales se mantienen y se mejoran. De esta manera el gobierno Peñalosa le está cumpliendo a las localidades.